Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Marlet y hoy les quiero enseñar cinco cosas que debes de saber sobre el estado de Michigan. Bueno, para los que no saben, yo vivo en el estado de Michigan, por eso les hablo un poquito del estado de Michigan, porque ahí es donde yo vivo. Bueno, yo ya tengo muchos años viviendo aquí en Michigan, más o menos como unos, bueno, un poco más de 20 años aquí. Entonces, hay muchas cosas curiosas sobre Michigan, pero si tú eres una persona que está pensando en mudarse a algún estado y estás pensando en Michigan, pues te voy a contar cinco cosas sobre el estado de Michigan que debes de saber para mudarte para acá. En mi canal de Marlet y más, pues hay personas que me han estado preguntando que les hable un poquito de Michigan, que les cuente cómo es, qué hay del trabajo, qué hay del clima, qué hay de las escuelas. Y bueno, yo con mucho gusto les comparto mi experiencia aquí en el estado de Michigan. Bueno, Michigan es el estado de los grandes lagos. Número uno, vamos a empezar con el número uno. Número uno. Ahora, en este tiempo, hay muchas personas de habla hispana ya en el estado de Michigan. Hace más de 20 años, cuando yo llegué, era un poco extraño, raro ver mucha gente hispana. Yo ya empecé a vivir en el estado de, perdón, en la ciudad de Detroit. Y sí, ahí sí había restaurantes latinos, mexicanos, del Salvador, etc. Y también había tiendas. Había tiendas, unas tienditas muy pequeñitas, sabía, con cosas originales de México. Sí, les decía. Entonces, este, había unas tienditas muy pequeñitas, donde había cosas muy genuinas de México. También había la tienda de donde compramos la comida, que era una tienda muy grande, donde había de todo. Pero en sí, las tiendas mexicanas casi no se veían tanto. Después yo me mudé para la ciudad de Pontiac. Y también casi no había tiendas, solo había una pequeñita tiendita que se llamaba El Pueblo. Me parece que todavía existe. Ahora, en este momento, ya hay muchas tiendas mexicanas. Ya hay mucha gente de habla hispana, muchos negocios hispanos, muchas tiendas mexicanas. Ese es el número uno. Así que si tú vienes para acá, ya sabes que vas a encontrar tus productos de México por donde sea. Al menos, en lo que es Detroit y el área de Pontiac vas a encontrar todo eso. Entonces, las, vamos a hablar el segundo, la segunda cosa sobre Michigan. Es las estaciones del año. Aquí en Michigan, las estaciones del año son muy bien remarcadas. Desde que tenemos la primavera hasta el invierno. Vas a ver las cuatro estaciones muy bonitas, todo muy bonito. Como la primavera, precioso. Tenemos el verano súper caliente. Pero son como, que será desde julio y agosto. Por más caliente, julio es el más caliente. Y el otoño precioso, el otoño con sus hojas amarillas, naranjas, cayéndose. Así que la verdad que sí, es muy precioso las cuatro estaciones aquí en Michigan. El invierno, el invierno es precioso también, lleno de nieve. Vas a tener muchísima nieve. Y es muy bonito, los niños juegan en la nieve. Es muy bonita la nieve. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ya tienes mucho tiempo aquí en Michigan. Y ya ves que llegó el invierno y no se va y no se va. Y viene, pues ya como que te enfada, ¿no? Entonces, lo bueno de la nieve, pues que se divierten los chicos en la nieve, deslizándose. Pero lo que a mí no me gusta es manejar en la nieve. Porque se refalan mucho los carros. Y pues sí, es conveniente que tuviera un carro doble tracción, como le llaman, o 4x4. Para la nieve, ¿verdad? O la otra cosa, es que el invierno, te tienes que preparar con ropa adecuada aquí en Michigan. No vas a tener un invierno aquí con un suéter, con una jaquetita simple, ¿no? Tienes que protegerte muy bien del frío. Si vas a mandar los chicos a la escuela, los niños, pues tienen que ir súper abrigados. Con sus buenas jaquetas, buenos guantes, sus botas para la nieve. Y pantalones para la nieve. Todo eso. Y uno también, ¿verdad? Porque va a salir de la casa a la tienda y va a estar bien frío. Dentro de las casas, pues las casas están acondicionadas para este tipo de clima. Con los calentadores. Así que, dentro de la casa no vas a sufrir nada. Ahorita, ahorita en septiembre, noviembre, perdón, tenemos una temperatura de 35 grados. Pero, estaba viendo que para diciembre se espera que estemos de menos 2 a 3 grados centígrados. Imagínate cómo va a estar de frío, ¿verdad? Lo malo también del invierno es que a veces, hay años, no siempre, pero hay años en que hay tormentas. Y cuando hay tormentas, a veces no te puedes ir a trabajar porque tu carro se atacó de nieve. Porque las carreteras no las han limpiado. Aquí las limpian y tiran sal para que se vaya deshaciendo un hielo que se pega en la carretera. Que, por cierto, ese hielo hace que se resfalen los carros, entonces por eso ponen la sal. Entonces, esa es una cosa que si hay alguna tormenta, a veces no puedes salir a trabajar. Depende cómo esté la tormenta. La otra cosa es que los carros se pican de abajo. Las láminas empiezan a correr, ¿correr se dice? Sí, algo así. Se empiezan a picar porque la sal pica el aluminio de los carros o del material que están hechos. Entonces, siempre hay que estar lavando constantemente los carros por abajo con mangueras así de presión para quitar todo exceso de sal que queda pegado porque te va a dañar el carro. Eso para aquí, Michi, ya siempre. Otra cosa, bueno, eso es lo que pasa con el frío aquí. Así que si vienes para Michigan, prepárate. La economía. Me han preguntado qué tal la economía en Michigan. Bueno, aquí en Michigan la economía yo creo que no es mal. Hay muchas industrias automotriz. Están las mejores marcas acá que podría ser, ¿qué? La GNC. No recuerdo si hay dos más. Aquí se las voy a estar poniendo. Hay mucho trabajo en las fábricas, en restaurantes, como ahorita mismo. También hay mucho trabajo para ingeniería, en programación. Ahorita mismo hay mucho trabajo y demanda en las fábricas de autopartes, partes mecánicas, ¿verdad? Mucha solicitud de empleo. Por donde uno pasa ahí está, se solicita, se solicita. Por ejemplo, ahorita no hay conductores de autobuses. No hay, no hay. Le están pidiendo a los padres que tengan licencia, que se encarguen de recoger a sus hijos y a otros niños. Y el distrito de la escuela les va a pagar por llevar y recoger a los niños. Pero no solo a tus niños, tienes que llevar a otros niños también. Incluso a mi niño, en la escuela de mi niño, me di cuenta que los que estaban viniendo a dejar a los niños eran los propios maestros. Porque no hay gente para trabajar. No sé qué está pasando. No, coméntame en tu estado si está pasando lo mismo. Si no hay conductores de autobuses. Desde este año que empezó a escolar, no hay conductores de autobuses. Entonces se está solicitando. Imagínate, nos mandaron un comunicado que si tú calificas para manejar, en el primer cheque te dan un bono de 500 a 2 mil dólares por haber aceptado el trabajo de conductor de autobuses, porque no hay. Así que, si tú eres un chofer, tienes licencia para manejar carros grandes, déjame decirte, trabajo de chofer hay mucho aquí. Donde sea, restaurantes, donde sea, tú vas a ver size de que se ocupa gente para trabajar. Hay trabajos en la limpieza, hay trabajo en las fábricas, en las yardas, hay mucho trabajo. No sé si es el único estado de Michigan donde hay tanta demanda ahorita, pero aquí hay mucho, mucho trabajo. No hay personas para trabajar. El salario mínimo está estimado ahorita en 11.35. Pero en los anuncios que yo he visto y que me han llamado a trabajar de restaurantes, personas con las que trabajé en el pasado en restaurantes me han llamado, me han dicho, Male, que es trabajar en la cocina, te empiezo a 20 la hora, te empiezo a 18. Pero yo no puedo trabajar en la cocina. No puedo tener un trabajo con un horario fijo así de tal a tal hora porque tengo niños. Yo en la limpieza de casa, si me pagaran por hora, yo gano a 35 la hora. Si me pagaran por hora, pero yo no trabajo por hora tampoco. Entonces, vamos a seguir con la número 4, que es el mortgage, mortage, 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 perdón, o también conocido como vivienda. Que les voy a contar ahorita sobre las viviendas aquí en Michigan. Ajá, les decía, todo depende de la ciudad donde tú vas a vivir porque todo depende de cómo está la ciudad de Bonita, cómo está de nueva, cómo están las escuelas. Eso tiene mucho que ver con el precio de la vivienda. Yo viví en Detroit, pero eso ya hace como 20 años, más de 20 años. Y el precio de la vivienda era muy, muy baja. Todo era bajo, la comida, la gasolina, pero también ya hace mucho tiempo. Pero tengo entendido que aún sigue siendo muy barato el área de Detroit. Yo he estado viviendo en Oakland, en el condado de Oakland. Entonces, puedo decirte que, por ejemplo, ahorita para comprar una casa en una buena área, digamos, puedes encontrar una casita de tres recámaras, baño y medio, o un baño con su basement, su patio, toda lisa para entrar ya. Ahorita están como en 200 mil, una casita así, pagando como de 1.200 a 1.400 por mes, comprando, comprada la casa, me refiero a una casa comprada. Ahora, si tú vas a rentar una casa, depende, depende del área, te va a salir de 1.200, 1.249, por ahí, hasta 1.400, depende. Y una casa normal, ¿no? Estoy hablando de una gran casa con muchas recámaras, ¿no? Una casita normal, pero en una muy buena área. También hay trailers para comprar y para rentar. Por ejemplo, yo vivo en una trailer. Mi trailer la compré hace dos años en un valor como de 19 mil dólares, pero en este momento han subido el doble las trailers. Una trailer como la que yo compré en 19 mil, ahorita está en 40 mil. Spider-Man. Sí, han subido muchísimo las trailers, no sé por qué. Estuve checando los precios y usadas simples, más chiquitas que la mía. ¿Qué la anuncia? ¿Qué es la mano? Están de 28 mil a 40 mil. Y súper nuevecitas, nuevecitas están en 115 nuevas, nuevas de paquete. En 115, están por los cielos. Me parece el precio de una casa, no sé qué pasó porque subieron muchísimo las trailers. Vi una simple en 19 mil. Simple, muy chiquita que la mía y no era nueva, era usada. Lista para vivir, sí, pero se me hizo un poco cara. Así está la vivienda ahorita. Ahorita conviene mejor comprar una casa que rentarla. ¿Qué, mi amor? Déjame hacer mi video. Ayer, vende. Espérame, ya voy a acabar. Ok. El número 5, punto número 5 y el más importante para nosotros los padres que tenemos niños. Si no tienes niños, este punto te lo puedes saltar. El número 5 son las escuelas. Te voy a contar de las escuelas en Oakland. Porque yo vivo en el condado de Oakland. Entonces, puedo hablar solo de mi condado donde yo vivo. Por esta vez. Si tú quieres saber de algún condado en especial, me deja en los comentarios y te lo averigo. Dicen que aquí en el condado de Oakland tenemos las mejores escuelas en Lake Orion, North Byte y Midland. Rochester Community School es una muy buena escuela también. Tiene 23 escuelas. La Rochester, Lake Orion. Hay una escuela que está como la mejor que se llama Delta Kelly Elementary School. La verdad, yo no había oído hablar de esta escuela. Dicen que es muy, muy buena. También tenemos la Evo Abondel. También muy buena escuela. Yo soy esa mamá que busca siempre la mejor escuela para mis hijos. Ya sé que dicen que el que es perico donde quiera es verde. Pero yo le doy mucha importancia a la escuela también. Yo sé que depende de los niños, ¿verdad? No importa si los tienes en un colegio privado. Si ellos no le van a echar ganas, no le van a echar y ya. Pero les quiero dar la oportunidad de estar en una escuela pública, pero que sea buena. Entonces, casi yo siempre me he tratado de mudar a las ciudades donde tienen las mejores escuelas. Y doy gracias a Dios porque mis hijos han salido buenos estudiantes y gracias a Dios pues están ejerciendo. Por ejemplo, tengo uno que ahorita ya está ejerciendo de ingeniero y mi otra hija pues están. Otras dos niñas grandes están estudiando. Los chiquitos todavía siguen estudiando. Entonces, es muy importante para los padres la escuela donde van a ir nuestros hijos. Estas son las cinco cosas que tú debes de saber de Michigan. Oiga, si estás pensando en mudarte a Michigan. Así que tómalo en cuenta y espero que te haya servido este video. Mi nombre es Marlet Barrea, Marlet, del canal Marlet y Más. Y yo soy Mateo. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. También, si quieres saber más sobre el tema de las mobile homes, las trailers, ahí te voy a dejar los enlaces del precio de trailers, la vivienda, cómo es la vivienda en las mobile homes. Así que nos vemos en el próximo video. No olvides, soy Marlet. Y no olvides sobre todo que para el que cree, todo le es posible. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!